Los pueblos del norte de Chile se preparan para admirar el eclipse total de sol del martes desde una ubicación privilegiada. Situados en la franja de oscuridad total, han recibido una masiva cantidad de turistas que no quieren perderse el espectáculo astronómico. Dentro de la programación que se hizo con este comité de trabajo, aproximadamente se esperan entre 150.000 a 180.000 personas que puedan llegar a nuestra comuna. Es bastante alto, ya que nuestra comuna tiene 27.000 habitantes, entonces es casi quintuplicar nuestra capacidad actual. La Corporación Local de Turismo comenzó los preparativos para este día desde 2015. Mucha expectación, la gente está pendiente de lo que está sucediendo. Este es un evento histórico, aquí en la región ocurre en 300 años más y hace 300 años. En Chile estamos en temporada de eclipse, así que estamos todos expectando y esperando este 2 de julio. Actividades para niños, fotografía, observación con telescopios guiada por expertos o campamentos estratégicamente ubicados con casas rodantes son algunas de las posibilidades que muchos han buscado para disfrutar del espectáculo natural. Se habla de tantas cosas, o sea, tenemos todo lo que es el hecho científico en sí, lo que eso implica, saber que estamos en una zona que no es muy grande el rayo donde se va a ver y además también está como todo un poco más lo esotérico que siempre se habla dentro de los eclipses, o sea, que influye en el comportamiento humano, animal, entonces igual son cosas que uno no sabe cómo va a reaccionar en ese momento. A partir de las 16.38 horas locales, el fenómeno sumirá en la oscuridad total a una franja de casi 150 kilómetros en las regiones de Coquimbo y Atacama por espacio de 2 minutos y 36 segundos. Después proseguirá por Argentina hacia el sur de Uruguay para adentrarse en el Atlántico. Gracias. 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 Gracias.